Altos de San Pedro, Salón de Eventos, casamientos, cumpleaños, fiestas infantiles, reuniones empresariales, conferencias. Teléfono 0264 421 85 92. Altos de San Pedro, Salón de Eventos, Avenida San Martín, 7674 Oeste, Marquesado Rivadavia, San Juan. Altos de San Pedro, Salón de Eventos, Avenida San Martín, 7674 Oeste, Marquesado Rivadavia, San Martín, 7674 Oeste, Marquesado Rivadavia, San Juan.